La noche de este martes, una mujer perdió la vida en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la vía principal del barrio El Boston, donde se vieron involucradas dos motocicletas y un vehículo de tráfico pesado. Como Ana Milena, ya la Madrid, de 42 años, fue identificada la mujer que falleció en este hecho. Según versiones de quienes transitaban por el sector, la mujer se desplazaba en una motocicleta de placa ZSH-02C y aparentemente intentaba rebasar una mula cuando chocó con otra motocicleta que venía en sentido contrario y al caer la mujer fue arrastrada por el vehículo de carga pesada. De la víctima se conoció que trabajaba en una cafetería de una estación de servicio cercana. En el lugar hicieron presencia las autoridades de tránsito para realizar las respectivas investigaciones y el cuerpo de investigación del CTI para el levantamiento del cadáver.